Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Valdés, hijo de Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo, más conocido por todos ustedes como Don Ramón o Seu Madruga en Brasil. Es para mí un placer presentarles el siguiente documental de la vida de mi papá, el cual espero disfruten. Acompáñenme. Ese señor que ven ahí no es Don Ramón, es de la tele. Es Don Ramón, mi papá, y de él les voy a hablar. El caballo no puede perder la flor que le dan. Este es mi papá. Mi papá de ocho años, siete y medio a cumplir ocho años, que el penúltimo fue mi papá. Y fue el único que lograron que viviera. Si no nace mi papá, no hubiera pasado nada, ni nunca hubieran conocido un titán, un Don Ramón, un loco Valdés, y toda esta familia que son los Valdés. Él siempre fue muy amoroso. Siempre, siempre fue muy amoroso mi papá. Y siempre nos daba besos, nos abrazaba, nos hacía de comer, nos platicaba con nosotros, nos contaba cuentos, nos espantaba, era muy travieso, nos contaba historias así medias tenebrosas. Yo creo que ese es el Ramón Valdés que valdría la pena que la gente conozca, ¿no? También que siempre fue muy dado a sus fans, siempre fue muy agradecido, siempre fue muy abierto a recibir cariño y a dar cariño. Nos la pasábamos juntos todo el tiempo, desde el avión, en el autobús, cuando nos íbamos a viajar, terminábamos desde la gira, de la presentación. Éramos como que muñe carne, inclusive desde el mismo programa, la gente me ha dicho a través de tantos países que éramos como la sal de la pinita del mismo programa, ¿no? Y hablar de Ramón Valdés es que, ¿cuánto tiempo tenemos en cama? Tuve la fortuna, la dicha, el encanto, la enorme oportunidad de haber coincidido en tiempo y espacio con él, que eso es maravilloso. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana, y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado. Y veo a mi papi ahí sentado, y le dije, papito, mi amor, como te quiero. Y es mi reina, mi cielo, mi amor, y nos sentamos llorando todos. Bueno, lo abracé y empecé a llorar. Y me dijo, ya, 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 no llores, cachetón. Es más, allá te espero. Digo, allá con el señor, no te hagas tonto, allá abajo. Digo, allá con el señor, no llores. ¡Gracias! ¡Gracias!